Hola, en este video vamos a ver cómo funciona la aplicación Jamboard, en la que estoy moviendo en este momento. Recuerden, antes de ver el tutorial, descargamos la aplicación desde nuestra tienda de aplicaciones. Puede ser en Android o puede ser en iOS. ¿Cómo creamos un nuevo Jam? Bueno, nos vamos a la parte inferior derecha. Tenemos el símbolo de más. Eso nos abre un nuevo Jam. Un Jam es un pizarrón interactivo donde, mediante la herramienta de mano alzada, mediante otras funciones que tenemos, podemos compartir trabajo. Ya sea en tiempo real que dos o más personas estemos haciendo uso de esta aplicación o primero trabajo, avanzo una parte y después comparto ese avance con alguien más. Aquí estamos viendo algunas de las funciones que Jamboard nos da. No son todas, son solamente las más básicas. Pero lo más importante, ¿cómo compartimos? Arriba, a la derecha, tenemos los tres puntitos, damos compartir. Ahí agregamos la dirección de correo electrónico de la persona a la que queramos invitar. Le llegará una invitación, la acepta y de esta forma podemos trabajar en conjunto.